¡I Au oh 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 oh! Voy a pegar un viaje... Me voy a pegar un viaje... ¡Ay, no! ¡Es un gol! ¡P guaraní! ¡Ey! 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 ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡¡Eso no es tan gente! ¡Ey! ¡Echala la mancha! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Loco, Getrafa! ¡¿Cómo has de que hacer yo moño?! A mí, a echar la mano, me sigue. ¡Dice la de vuelta! ¡Dame a todos los hombres! 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 ¡Soy una deuda y me agoté! ¡No te humoes! ¡No ha carrapado!